Mira, aquí son 14, son 13, son 13 aquí, son 13 Un astuto mexicano aprovechó el descuido de la marca de lujo Cartier y compró dos pares de aretes valuados en casi medio millón de pesos por tan solo 474 pesos por pareja Según relató el usuario Arroba Lord de Dandy en la red social X, todo comenzó cuando navegaba en la página web de la prestigiosa marca de joyería Cuando se percató que los pendientes de oro rosa de la línea Clash se ofretaban en 237 pesos mexicanos Sin dudarlo eligió dos pares y procedió a efectuar el pago Sin embargo, cuando la marca de lujo notó el error, le devolvió su dinero y se comprometió a enviarle una botella de champaña y un portapasaporte Incluso relató que la embajadora de Cartier, quien se comunicó con él vía telefónica, le alzó la voz El joven en la misma red social detalló que no está dispuesto a aceptar los obsequios Por el contrario, que exigirá que se haga válida la compra Por ello, ya recurrió a la Procuraduría Federal del Consumidor y espera que esta dependencia falle a su favor El caso se hizo viral en redes sociales y generó polémica entre los cibernautas Pues mientras unos apoyan al chico que exige se haga válida su compra Otros lo critican y comentan a favor de la exclusiva marca francesa Que hasta la mañana del 21 de abril no se había pronunciado al respecto ¡Suscríbete al canal!